... Estamos entonces en la definición de la mejor individual de las hembras a vozal. Usted está viendo este desfile fantástico, fantástico de todos los ejemplares. Ya se los vamos a ir presentando de a uno, comenzando con el Box 69, presentado por Cabaña, el Guayabo. La ternera menor, cuando empezaba la mañana. A continuación, la campeona ternera, presentada por Quilpo Norte, una hija de Arasunú, por Turbo. La ternera mayor, Santa Úrsula, Mayú por Francesco en su sangre. La vaquillona Junior, presentado por Abuelo Nínger, una hija de Viquingo. La vaquillona menor, Box 120. La cautiva, Tres Cruces y Agromelú del Norte, traen esta hija de Nando y Heredero a la final. El guardamonte, trae esta hija de Francesco, por detrás tiene Jax y fue la campeona vaquillona. La vaquillona mayor, el Box 137, Rancho Grande y por Simonte, una hija de Messi, que por detrás tiene Francesco. Esta vaca menor, presentada por Cabañel Impenetrable, acorazado, y que pesa 660 kilos. La que recientemente fue elegida campeona vaca, el Box 149. Quilpo Norte, la Dominga y el guardamonte, acorazado por Rosendo, en ese ejemplar que también va a formar parte de esta fila final. Todos los ejemplares que durante toda la mañana ha estado eligiendo Diego Fernández Ábala, se presentan entonces para la definición ahora de la mejor individual de los bozales. Quilpo Norte, la Dominga y el guardamonte, el Box 149, se lleva la mejor individual de los bozales. La mejor individual de los bozales entonces para la cabaña Quilpo Norte, junto con la Dominga y el guardamonte, presentando esta hija de acorazado por Rosendo, que va a ir entonces a los corrales a defender el título por el gran campeonato. Como usted verá, el porvenir y cabaña las 4M, vino a completar entonces la fila, porque ahora hay que elegir la segunda mejor individual de bozal. Decisión muy importante también, por supuesto, porque puede estar en la competencia y el impenetrable se lleva entonces la segunda mejor individual de bozal, una hija de acorazado, que había sido la campeona vaca menor. Completa la fila ahora, cabaña las 2A, con el Box 140, una hija de elegido por Kurupay, para completar la fila y buscar la tercer mejor hembra individual de bozal. Lo va a buscar por el lado de las terneras, y creo que se lo lleva Quilpo Norte nuevamente, con el Box 103, una hija de Arasunu por Turbo. Mucho para festejar la familia Borgatelo, aquí están Pedro y Pedro, disfrutando realmente de un muy buen momento. La mejor individual y la tercer mejor individual.